El estadio está hecho sobre el concreto, armado, suficientemente seguro. Los espectadores tienen garantía de que van a estar en un estadio con comodidad de servicio y lujo. Los invitamos a que vengan acá a conocer el estadio de la noticia. El estadio está en un estadio de la noticia.